El pase a segunda vuelta en las elecciones presidenciales no solo incumbe al mundo político, sino también al comercio, que espera todo el año para llegar a diciembre y aumentar las ventas. Sin embargo, este año surge una dificultad. En algunos sectores del comercio no se podrá atender público el último domingo antes de Navidad, lo que sin duda genera cierta preocupación. Y eso hace que efectivamente el domingo 17 de diciembre se transforme en un feriado irrenunciable. Ahora bien, nosotros anticipándonos un poco justamente a ese escenario y ya acordado desde el año pasado, nosotros ya hemos generado una suerte de compensación, por llamarlo de alguna manera, y estamos recuperando justamente ese domingo, este domingo 26 de noviembre. Así que desde ya, ¿no es cierto?, invitará a la familia quiqueña para que nos acompañe a contar de este domingo de 11 a 19 horas. En otros sectores de la ciudad se espera que ese domingo 17 sea de buenas ventas. Igual se da a tiempo uno porque de uno vive de esto. ¿Ese día cree usted que por ser una semana antes de Navidad van a haber buenas ventas o no tanto? Yo creo que va a estar igual, lento. ¿Este año ha sido lento? Ha sido sumamente lento. Bien, yo creo, pues si va a estar una semana antes de Navidad, claro, van a estar todos los negocios cerrados. Yo creo que los va a favorecer un poco en ese tema. ¿El tema de las elecciones? Ah, el tema de las elecciones, claro, sí, porque va a estar todo cerrado. Entonces lo único abierto que van a encontrar en la gente va a ser la única opción, va a ser nosotros. Sí, normalmente vamos a trabajar, es el último domingo, antes de Navidad, y pienso que sí. Yo estoy segura que sí vamos a trabajar todos. ¿Crees tú que va a haber un impacto positivo en el centro porque van a estar el mall y las office cerradas? Bueno, eso es lo que esperamos todos, pero tengo la certeza de que sí. Aunque para otros no es un buen momento. No, porque no va a andar gente casi en la calle, no va a andar gente casi comprando. En Zona Franca, la noticia de tener que cerrar el domingo de elecciones previo a Navidad no cayó muy bien. Nos va a afectar demasiado porque en diciembre sabemos que es nuestro mes, más que somos una juguetería, y aparte que es el último fin de semana antes de la Navidad. Entonces nosotros esperamos que la gente venga, pero lamentablemente ese domingo va a estar cerrado. ¿Crees tú que va a haber una pérdida importante? Va a haber una pérdida demasiado importante, no solamente para nosotros, sino para toda la Sofri. Para compensar este cierre, el Sofri tendrán abierto este domingo y todos los domingos de diciembre, a excepción del 17 por las elecciones, y el 31 en que estará atendiendo como siempre la etapa 7. Hay algunos domingos que va a estar abierto, de hecho feriado el 9 de diciembre va a estar abierto, tenemos muchas actividades programadas, y la verdad es que ya hay ambiente navideño. Entonces, para que usted tenga todas las oportunidades de hacer sus compras, preocúpese y realícelas con tiempo.